Diputados del Departamento de Arauca acompañan la construcción del Plan de Desarrollo Municipal. Mercedes Rincón dice que luego se articulará con el Plan de Desarrollo Departamental. Uno de los diputados que ha participado en las diferentes comunas del municipio de Arauca en la construcción del Plan de Desarrollo ha sido la diputada Mercedes Rincón. Es importante anotar que estamos haciendo un acompañamiento al Plan de Desarrollo porque consideramos que como Asamblea Departamental esto nos permite articular los dos planes de desarrollo entre el Plan Municipal y el Plan Departamental y de esta manera poder que las inversiones que realice el gobernador, el doctor Facundo Castillo pues no se crucen o simplemente se articulen. Por eso es muy importante, hemos recorrido todas las comunas del municipio de Arauca acompañando al señor alcalde y a los concejales sin duda para escuchar de viva voz de las comunidades lo que está pensando la capital. Para nosotros es muy importante el municipio de Arauca porque aquí es donde llega la mayor concentración de población en este sentido. La diputada del departamento de Arauca, Mercedes Rincón, manifestó que la comunidad solicita mucha la seguridad en el Plan de Desarrollo Municipal. Hemos visto bastantes temas, uno de ellos es el tema de la seguridad. Le han hecho un llamado a la fuerza pública, al coronel de la policía, que se reúna con los presidentes de junta del municipio de Arauca para revisar el trabajo articulado con ellos. Y de la misma manera también hemos encontrado muchísima problemática en el tema de la discapacidad y en el tema del adulto mayor. Consideramos que son proyectos que deben apoyarse a nivel del gobierno departamental y a nivel del gobierno nacional. La ley política aseguró que también acompañará a la administración municipal en los corregimientos cuando se dé inicio a las visitas para el Plan de Desarrollo. Por supuesto, hemos acompañado en el área rural. Una vez empiecen los corregimientos, vamos a hacer presencia en cada uno de ellos para apoyar al alcalde de Arauca, pero sobre todo para apoyar nuestras comunidades. Los diputados deben de acompañar a los municipios en los planes de desarrollo con el fin de articular con el Plan de Desarrollo Departamental.